Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones. El día de hoy vamos a comparar a Andoni Talledo, mejor conocido como Andoni Fitness, en contra de Cristian Gallera, uno de los Tren Twins. Ambos culturistas amateurs y famosos youtubers. Así es que vamos a ver quién resultaría ganador si se enfrentaran en la categoría Classic Physique. Sin más por añadir, comenzamos con la primer pose. De frente, doble bíceps. La diferencia de estatura es bastante notoria. Andoni es demasiado alto, mientras que los Tren Twins son súper bajitos. Andoni tiene una estructura bastante buena, muy buen tamaño de brazos, dorsales, una cintura pequeña, puede hacer muy bien el vacío abdominal, aunque aquí no se mira tan profundo. Y sus piernas, a pesar de ser tan largas, presentan buena calidad de cortes. Por el lado de Cristian, sus brazos tienen muy buen tamaño, sus dorsales también tienen buena masa, puede hacer también un buen vacío abdominal, pero el problema con Cristian son sus piernas. Tienen buen tamaño, pero no tienen nada de cortes. Estamos hablando de la mitad del cuerpo, y Andoni la verdad es que luce mucho más completo. Con muy buena masa muscular, buen condicionamiento, y cabe recalcar que Andoni es, entre comillas, natural. Así es que para mí, esta pose la gana Andoni Talledo. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado. La cantidad de masa muscular que tiene Andoni es increíble, vean la gran diferencia que existe entre el tamaño de hombros y brazos. Por el lado de Cristian, el pecho luce muy bien, pero sus brazos y sus hombros son demasiado cortitos, y carecen de tamaño para poder rivalizar al increíble tamaño que tiene Andoni. En el tren inferior están muy parejos, pero de nuevo Andoni es gigantesco, y Cristian no presenta tan buen condicionamiento, a pesar de que obviamente utiliza farmacología. Andoni, natural entre comillas, fácilmente ha derrotado para mí en esta pose a Cristian. Más tamaño de pecho, hombros, brazos, y muy buenas piernas, para ser un culturista amateur natural, entre comillas, insisto. Así es que para mí, esta pose la gana Andoni. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de espaldas, doble bíceps. Andoni presenta buen tamaño de brazos, buen tamaño de hombros, muy buena definición, a pesar de que no se mira tan duro ni tan seco, creo que es un condicionamiento muy aceptable. Sus piernas tienen buen tamaño y buena calidad de cortes en los femorales, obviamente no es el culturista más duro, más seco ni más rocoso. Por el lado de Cristian, tiene muy bonita espalda, debo de admitir que su espalda tiene mucho potencial, y sus brazos presentan buen tamaño y buen pico de bíceps. Creo que la piel de Cristian se mira un poco más seca, un poco más apretada o más tensa en esta pose. Definitivamente Cristian ha llegado más condicionado a su competición que la presentación que hizo Andoni el año pasado. Y Cristian tiene una silueta muy bonita, tiene buenos brazos, hombros y espalda. Así es que para mí, él gana esta pose de espaldas, doble bíceps. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de abdomen y muslo. Definitivamente me agrada mucho la manera de posar de Andoni, sabe hacer lucir muy bien su cuerpo. Sus piernas lucen bien definidas, mucho más definidas que las de Cristian. Cristian tiene buen abdomen, pero Andoni presenta una pose bastante estética, bastante clásica, con una cintura pequeña, buena separación muscular en el abdomen y una presentación bastante aceptable. Por el lado de Cristian, tiene mucha masa en el tren superior, su abdomen también es bastante bueno, pero de nuevo sus piernas no tienen nada de cortes. Tiene buen tamaño, pero creo que esas piernas necesitan más trabajo de calidad. No solo levantar pesado, sino entrenar de una manera un poco más inteligente para sacar más madurez muscular y más rayas en esas piernas. Así es que para mí, esta pose de abdomen y muslo la ha ganado Andoni Talledo. Ahora veamos nuestra siguiente pose, una pose clásica para ambos. Por la diferencia de estaturas, es como comparar a un Arnold en contra de un Franco Columbo, obviamente en las versiones chafitas. Andoni tiene buen tamaño de brazos y esta pose le luce muy bien. Su cintura es estrecha, tiene buena separación muscular en el abdomen y sus piernas presentan más calidad de cortes que las de Cristian. Cristian es un culturista más compacto y creo que se mira más grande en el tren superior, pero de nuevo sus piernas no tienen nada de cortes y esto afecta muchísimo su pose. Además de que Andoni gira mejor sus caderas y crea líneas en una ilusión un poco más estética en su pose. Cristian tiene mucha masa muscular en el tren superior, pero insisto que sus piernas se miran bastante mal. Andoni luce muy completo, bastante balanceado, con una pose 100% clásica y para mí, él gana esta pose clásica. Ahora veamos nuestra siguiente pose. Una pose bonus que no pide en Classic Physique, pero ambos nos presentaron una pose de más musculado. Don de Andoni nos gira un poco su cuerpo y debo decir que aún así lo hace bastante bien. Buen tamaño, en tren superior y unas piernas bien definidas. Cristian no presenta bien la pose de más musculado o por lo menos en mi opinión se hace ver chiquito a sí mismo. Cruza demasiado sus brazos y esto afecta mucho la pose porque se hace ver muy compacto, muy pequeño. A pesar de tener buen condicionamiento y buena cantidad de masa muscular en el tren superior, estoy seguro que se miraría muy pequeñito en contra de Andoni. Tanto en estatura como en masa muscular. Andoni luce muy bien a pesar de tener piernas y brazos tan largos. Así es que para mí, esta pose de más musculado la gana Andoni Talledo. Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, para mí, el ganador de esta comparación tan random ha sido Andoni Talledo, Andoni Fitness. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.